Muy buenas a todos, como dicen Greva, soy Ara202, y el día de hoy les acerco el bautismo de las tripulaciones luego de realizar su primer disparo. En este caso, el jefe de sección es el encargado de armar este cóctel que se caracteriza por utilizar la vaina servida de uno de los disparos, de preferencia el más reciente, para que esté caliente. En la misma le agrega comúnmente vino, pero puede ser sidra, que conjuntamente con los residuos de la pólvora quemada en el disparo le dan un particular sabor metálico. En este caso, fue un disparo de tiro de escuela del que ya le he hablado y he explicado la razón de ser y sus procedimientos en anteriores videos. Ya teniendo esta infusión a la inversa, los candidatos deben poner la rodilla sobre la tierra para recibir la gracia del bautismo que muy delicadamente es dada a cada uno de los merecedores. También es bueno aclarar que hay lugar para convidar a las tripulaciones que ya han hecho su primer disparo, mientras alcance, se comparte. Hace dos años, o tres, no recuerdo bien, tuve el privilegio de recibir mi bautismo y probar el néctar de la caballería. En el favor de los festejos, uno no le siente mayor gusto, quizás un poco a la bebida, pero sí un fuerte gusto a metal. ¡Faltado, fantavo! ¡Dale, brazil, acá! ¡Mire, todo, todo, todo! ¡Vamos, vamos! Y bueno gente, este es el video de hoy. Es un ritual, como en tantas otras fuerzas existen otros tipos de rituales. En este caso la caballería tiene este, entre otros. Así que gente, si les gustó, como siempre, den like, compartan. Si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo. Y nos estamos viendo en el próximo video.